Majestic Casino y sus noches del son presentan Junior González, un estilo diferente. La historia de la música en todos los géneros ha comprobado que el mercadeo en muchas ocasiones no representa al talento. Esta frase sabemos que es muy fuerte, pero estamos acostumbrados a opinar muy respetuosamente por lo que hemos visto a través de los años y más en la actualidad. Creemos que hay más mercadeo que talento. Iniciamos nuestras líneas con esa reflexión ya que también en décadas pasadas el mercadeo hizo su trabajo con gran fuerza resaltando lo positivo y también dejando atrás mucho talento que si bien es cierto no eran nombres de grandes escenarios, también dejaron su grano de arena en este género que seguimos defendiendo. Este es el caso del desaparecido Junior González, un gran intérprete que hace su aparición con la orquesta Harlow en la ópera Omi, con un estilo diferente, poco acostumbrado a lo que se tenía en el ambiente, pero con mucha presencia en cuanto a la originalidad de su interpretación. Junior consolida su calidad como intérprete del género en el álbum Salsa Orquesta Harlow, donde nos presentó temas que quedaron para siempre grabados en los corazones de los salseros como La cartera, No hay amigos y el clásico El paso de encarnación. Es importante mencionar la participación de Junior González en la grabación realizada en vivo por la orquesta Harlow en la cárcel de Sincín. En este concierto participa también Justo Betancourt en el tema Mayarí y en la descarga final. Los temas que interpreta Junior lo hace con mucho sabor y le pone su toque personal para dejar en ese momento su estilo en canciones como Gracia Divina, Señor Sereno y el clásico Jóvenes del Muelle, entre otros. Junior grabó varias producciones con Harlow, de las cuales podemos mencionar El Judío Maravilloso, El Jardinero del Amor y Nuestro Sentimiento Latino. Ya en su carrera como solista nos presentó trabajos como Tiempos Buenos, Mi Estilo, Lo Pasado Pasado, Raíces, Gracias y Más Romántico que Nadie entre otros. Además de la producción para el sello Acefra junto a Ismael Miranda y como invitado Larry Harlow titulada Cantar o no Cantar. Junior nos visitó en varias ocasiones. Recordamos su presentación en el Bar U del Hotel Paramá acompañado por Bush y su nuevo sonido y en el Fiesta Casino junto a Ismael Miranda y Larry Harlow. Junior González falleció el 10 de mayo del 2012. Por una fina cortesía de Ron Abuelo, disfruta de la experiencia. Cerveza Panamá, destapa tu orgullo. Bajo la producción artística de Elías Torrero, Las Noches del Son. Y ahora, demos una cordial bienvenida al maestro de ceremonia de la noche, Moisés Rodríguez. Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Todo el que tenga una esposa, la debe de respetar. Pero si no te gusta hacer, tírate pa'lante, que amor no te va a faltar. Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Como decía...